este es el proceso de cromado de una pieza metálica en este caso es un pasamanos para asiento de combi o microbus en el primer paso aquí lo que estamos haciendo es pulir el metal esto es para quitar porosidad en el segundo paso hay que desengrasar la pieza aquí quitamos toda la grasa que tenga la pieza para poder activarla y así anclarse el níquelado el tercer paso en el tercer paso damos una capa del níquel que es la base del cromado en pocas palabras es el brillo en el cuarto paso y último es el más importante es el cromado damos la protección a las piezas para la corrosión esto es para que no se auxilie y por último es el cuadro found this is the second ecuación salón la epidemia en番az 상 California Sigo la se ображ Gracias por ver el video.